buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila dentro título hoy pidiendo un deseo tenemos wish master film dirigido por robert kuzman y protagonizada por tammy lauren andrew debuff robert englund kane hoder chris lemon toni toot y ted raimi con una duración de 90 minutos del género terror y fantástico fue estrenada en 1997 después de tantos años de genios divertidos lindos y tal vez incluso chiflados aquí hay uno malévolo el concepto general de wish master persona moderna que desata una antigua fuerza malvada es bastante rutinaria pero hay algunas escenas realmente geniales creo que todos tenemos que estar de acuerdo en que la parte más genial es la fiesta hacia el final especialmente con las estatuas si has visto las cuatro wish masters sabrás que en la parte 3 y 4 hay un actor diferente que interpreta al djinn y aquí andrew demuestra que tiene bastante talento a ver la primera parte es la mejor del lote la segunda parte estuvo bastante bien las otras restantes eran una completa tontería una de las debilidades de la película es el deseo final y estoy seguro de que podrían pensar en un final mejor e inteligente que ese pero bueno es lo que hay wish master es una película de terror inteligente con una historia diferente a las demás la película trata sobre un djinn malvado que concede deseos y deja un impacto maligno quien alguna vez pide un deseo el djinn se lleva su alma el djinn es el antagonista que concede deseos se maneja sin depender de mucho de los clichés de genios que vemos tan a menudo con efectos prácticos excelentes mucha creatividad y una escritura inteligente wish master es una de esas películas de terror de los 90 que no recibió la atención que merecía y ahora un breve resumen en un palacio persia el djinn aparece pidiéndole al rey un segundo deseo el rey desea que le muestre las maravillas muéstrame las maravillas no no sé podría haber dicho oye terminamos las cruzadas y evitemos que un grupo de personas se maten entre sí en el nombre de dios en serio no sé avanzamos avanzamos hasta el presente bueno presente a 1997 que es la actualidad de esta historia en un muelle donde el millonario raymond baymond y su asistente finney están esperando ansiosamente la entrega de la estatua del dios aura mazda el tipo que lleva la grúa que sostiene la caja donde está la estatua está virtiendo descaradamente su pita acá en su taza de café frente a todos por alguna razón finney cree que es una buena idea pararse directamente debajo de la caja mientras le grita al operador de la grúa que está con lo suyo bueno el tipo de la grúa rápidamente tira su taza llena de alcohol sobre los controles de la misma lo que de alguna manera hace que el brazo de la grúa deje caer la caja directamente sobre finney quien queda aplastado baymond obviamente está molesto porque la estatua que ha estado esperando durante 10 años ahora no es más que un montón de escombros mientras tanto un trabajador encuentra un trozo de estatua destrozada con la piedra deje incrustada en ella y se la guarda en el bolsillo como el ladrón más evidente que jamás haya existido en serio esto es lo menos útil que he visto el lotas corre directamente a la casa de empeños y el de la casa de empeños se dirige al regal actioners para vender su gema algo más tarde alex un especialista examina el ópalo de fuego este ópalo de fuego es llevado por alex a un tal josh para que realice algún tipo de revisión no es un gemólogo pero aparentemente hace cosas científicas mientras josh está en su laboratorio realizando pruebas el ópalo comienza a calentarse y luego explota alex ahora conectada al ópalo y al dijin siente que algo anda mal e intenta llamar a josh pero claro no está para recibir llamadas la cosa es que por alguna razón y después de la explosión el suelo del laboratorio está cubierto de niebla mientras josh y hace agonizante un niño mutante dijin se rastra hacia él tiene un aspecto algo ridículo pero también muy asqueroso y extraño así que bueno el mini dijin le pregunta a josh si quiere que el dolor si quiere que el dolor se detenga y caramba me pregunto si el dijin simplemente lo matará cuando diga que sí y sorpresa eso es exactamente lo que sucede conceder ese deseo al azar impulsó un poco al dijin y se transforma y crece y se parece extremamente a freddy krueger por un momento por otro lado alex siente todo esto mientras que dijin termina su transformación y recoge los pedazos de su piedra el dijin ahora liberado y deambulando por el mundo anda dando deseos por aquí y por allá alex ve destellos de todo lo que va sucediendo con el genio al tiempo alex habla con el operador que robó el ópalo y le habla de baumon y se elige donde él baumon es un coleccionista de estatuas y le enseña su pequeño gran museo mientras tanto el genio se hace un cambio estético para renovar su imagen y va concediendo deseos a todo con el que se encuentra mientras tanto nuestro dijin visita a nathanson en la comisaría para intentar averiguar la dirección de alex porque claro el genio puede hacer aparecer dinero en tu ropa interior pero buscar en una guía telefónica está más allá de sus habilidades nathanson es un buen policía y de ninguna manera le está dando la dirección de alex a este bicho raro espeluznante pero comete el error de desear que este criminal que se parece a un alice cooper de contrabando sentado en la estación sea atrapado en pleno derecho ahora el dijin no sólo puede causar estragos cuando lo desea sino que necesita que la gente realmente desee algo antes de poder realizar sus peores maniobras pero como todos los deseos a menos que lo exprese de manera muy específica se sorprenderá con lo que obtiene esto a menudo conduce al terror la violencia y la muerte nadie cree en el dijin por lo que cuando los tienta con promesas parece un gesto inofensivo por el que terminan pagando el precio final además si estabas babeando ante la idea de ver a freddy candyman y jason en la misma cartelera o sea a robert englund tony todd y ken joder pues sí están todos en ella entonces puedes sentirte un poco decepcionado ya que sus aportes son sólo unos flash flash caminos aquí y allá de todos modos pequeñas quejas fuera del camino wishmaster es bastante divertida si te gusta este tipo de película claro ahora algunas curiosidades una de las esculturas en la habitación de raymond baymond el personaje de robert englund es la estatua de pazuzu del exorcista de 1973 los personajes llamados finney baymond derlet y merritt son todos referencias a escritores de terror o ciencia ficción de principios del siglo 20 muchos miembros del equipo incluido el director robert kuzman que es el tipo asesinado por el piano tuvieron pequeños papeles en la película a veces apareciendo en diferentes escenas como diferentes personajes se ve que en el folclore diggin los diggin nacen de la llama y tienen ojos que brillan de color azul porque provienen del corazón de la llama los ojos marrones oscuros de andrew de boff se retocan con un tinte azul y se enfatizan con una camisa azul brillante cuando el diggin ocupa a night genial posiblemente como una referencia a esta información esta película presenta numerosos actores de películas de terror incluidos robert englund de pesadilla en el mes street angus scream de phantoms de 1979 tonitud de la noche de los muertos vivientes de 1990 y candy man de 1992 entre muchas otras luego tenemos a ken holler que apareció en varias de viernes 13 reggie banister también de phantoms de 1979 y ted raimi el hermano de sam raimi que apareció en darman de 1990 y posesión infernal 3 el ejército de las tinieblas de 1992 por decir algunas mi valoración de wish master es de un 7 sobre 10 wish master es una de las películas infravaloradas de terror de esa época a pesar de haber sido promocionada en gran medida como una película de west craven el autor intelectual del terror que ni escribió ni dirigió este curso y festival de salpicaduras de los 90 la película tiene un sentimiento real de los 90 no sólo la ropa el escenario y los peinados sino que fue parte de la segunda mitad de la década cuando las películas de terror realmente comenzaron a regresar por último suscríbete al canal dale me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado i